programa que es uno de los mejores para edición de vídeos ya sea para gameplays, videoblog u otros vídeos que quieras subir a youtube o para uso personal. Antes de empezar con el vídeo les quiero decir que esta versión del Sony Vegas Pro 13 es sólo para sistemas de 64 bits. Y si quieres el Sony Vegas para versiones de 32 bits, te recomiendo el Sony Vegas 10 y 11 que también son muy buenos. Sin nada más que decir comencemos. Comenzando con el vídeo de hoy, lo primero que tenemos que hacer es descargar los dos archivos que están en mi blog. Una vez descargado el instalador y el crack, vamos a extraer los dos archivos. Dando clic derecho y extraer aquí, hacemos lo mismo para los dos. Ya extraídos los dos archivos, vamos a la carpeta Sony Vegas 13 donde está el instalador. Aquí damos clic derecho y lo ejecutamos como administrador. Nos saldrá esta ventana donde podemos escoger entre estos idiomas. Ya escogido el idioma que deseen dan en siguiente. Aceptamos los términos de licencia y en siguiente. Aquí podemos elegir la ruta de instalación, pero para que funcione la activación es aconsejable dejarla por defecto. Si quieren pueden escoger la casilla para que se les cree un acceso directo en el escritorio. Damos en instalar y comenzar a instalarse el programa demora entre 5 minutos a 10 minutos, dependiendo de los recursos que cuente su computadora. Hasta que termine la instalación voy a decirles dos cosas. La primera, los quiero invitar a que revisen el contenido de mi blog que todavía está en proceso, sigo trabajando en él, pero si les gusta algún contenido que tengo pueden descargarlo completamente gratis y todo el contenido 100% funcionable ya que es probado por mi y subido a Mega. Si desean revisar en la descripción del video, les dejo el enlace para que lo revisen y me digan que tal me está quedando ya sea en un comentario en el video de aquí o en el blog. Y agradecerles por su apoyo ya que ya mismo llego a los 600 suscriptores. La segunda es para invitarlos al grupo, publica tus videos aquí, en donde si eres youtuber puedes subir tu contenido ahí y si a alguien les gusta lo que haces, ganarás muchos seguidores ya que casi llegamos a los 1000 miembros del grupo. Aparte de eso si se llega a los 1000 miembros, se va a hacer un evento que no te puedes perder como youtuber que eres. Te invito a que te unas y sepas más de qué se trata este evento. Ya terminado solo damos en finalizar. Ahora vamos a activar nuestro Sony Vegas, para ello nos dirigimos a la ruta donde tengamos la carpeta patch. Antes de ejecutar el patch del programa, en algunos casos dependiendo del antivirus que tengan, sabe detectarlo como virus, pero no se preocupen que no es un virus. Ahora desactivaremos el antivirus. Una vez hecho el antivirus, hecho esto ejecutamos el patch, dando clic derecho y ejecutar como administrador. Aquí nos saldrá una música rara. Solo damos clic en patch y listo, luego podemos cerrar el activador. Ahora abriremos el programa para enseñarles que funciona correctamente. Si crearon un acceso directo en el escritorio, pueden usarlo para abrir el programa. Y los que no, nos vamos a la ruta de instalación que se encuentra en... E-equipo, disco local C, archivos de programa. Sony, Vegas Pro 13. Y buscamos el ejecutador del programa, que está como Vegas 130X. La primera vez que abramos el programa lo ejecutamos como administrador. Esperamos que cargue todos los componentes, ya que la primera vez demora bastante luego se abrirá más rápido. Gracias. Y como pueden ver aquí tenemos la nueva versión del Sony Vegas Pro 13 funcionando correctamente. Y para ver que está activado nos dirigimos a... Ayuda. Acerca de Vegas Pro. Y pueden notar que está activado. Ahora podemos comenzar a usar este editor de videos que es muy bueno. Antes de irme les quiero recomendar nuevamente que visiten mi blog porque ahí es donde voy a dejar para que puedan descargar el Sony Vegas Pro 13. Sin nada más que decir se despide de ustedes Tellor Tutoriales. Nos vemos en un nuevo video. ¡Gracias!